Extra normal, le presenta en exclusiva este impresionante collage de imágenes de objetos voladores aparentemente no identificados que fueron captados por una sola persona. Su nombre, Juan Águila. Él dedica parte de su tiempo libre a observar el cielo acompañado de su cámara de video justo después de que tiene un extraño presentimiento que le indica elevar su mirada hacia las alturas. Mira, me dio por grabar estas cosas a raíz de que hay compañeros que platican, que ven cosas en los cielos. Y pues tuve la fortuna de agarrar una cámara de video hace tres años y pues sí he vivido varias experiencias en grabar objetos desconocidos. Hace aproximadamente tres años que Juan Águila comenzó a grabar a estas esferas flotantes en diferentes zonas de Jalisco. Pero él asegura que siempre que logra captar con su cámara de video un objeto sobrevolando los cielos, tiene extraños sentimientos encontrados. Al estar grabándolos, sientes una emoción, un miedo, un temor. Porque como te digo, son cosas desconocidas y pues el temor de tenerlos cercas. Los videos de Juan Águila contienen imágenes jamás antes vistas en televisión. Él las compartió extra normal con el fin de que sean difundidas y analizadas por los expertos en la materia. En la primera imagen que le presentamos es posible ver varias esferas en el cielo, pero dos de ellas están haciendo movimientos extraños. Pareciera que una de ellas está rodeando a la otra. Observe. En el segundo video se alcanza a notar algo muy especial justo en medio de uno de los objetos, pues en él aparece una especie de sombra que por su colocación no podría ser provocada por la iluminación del sol. Con la cámara no, yo no vi mucho, pero al ampliar yo la imagen me sorprendí porque se figura una silueta en una esfera. Me llama la atención porque le refleja el sol, ¿verdad? Sin embargo, pues se ve una silueta. Pues no sé, tiene usted la palabra, checarlo y ver si es lo que yo creo que es. La tercera imagen parece ser un objeto de mayores dimensiones, pero a diferencia de los anteriores, su aspecto no es esférico. Parece tener la forma de un plato. El siguiente es impresionante, pues en él se pueden apreciar a lo lejos unas esferas, pero en cuestión de segundos un avión pasa aparentemente muy cercano a ellos. Incluso pareciera que estuvieron a punto de tener un impacto. Tres esferas, más o menos como unos, no te puedo calcular bien la distancia, pero como unos cuatro kilómetros arriba de mi casa, haciendo un triángulo. Y en ese momento pasó un avión, pasa el avión y casi se encuentra de enfrente, bueno, perdón, se encuentra de frente con una esfera. Me imaginé yo a punto de chocar, no calculo la distancia, estaría más arriba la esfera, más abajo, no sé. Pero está interesante el video. Uno de los más extraños y quizá un fenómeno jamás captado por una cámara de video es el siguiente. En las imágenes es posible ver a una esfera entre las nubes, pero a su alrededor parecen observarse pequeños destellos que se encienden rápidamente por todos los cielos. Pero vienen flasheando alrededor de ella varias cosas. Me llamó mucho la atención porque yo cuando conecté la video en la cámara, amplié la imagen, congelé la imagen y son esferas que aparecen y desaparecen de repente. El siguiente es también muy impactante, pues una flotilla de extraños objetos parecen sobrevolar los cielos de Jalisco. Las posibles naves tienen extrañas formas no bien definidas. Observe. Son muchísimo, bebé. Para el ufólogo Fernando J. Telles, el caso de los ovnis de Juan Águila es de gran importancia para su estudio. Pienso yo que todos los videos, que todos son igualmente interesantes, yo pienso que para mi gusto el de mayor peso específico definitivamente es el de ese flash que aparece en la esfera y de alguna manera no sabemos de dónde ir. Extranormal seguirá muy de cerca el caso del señor Juan Águila, pues si estos objetos de dudosa procedencia fueran aves tripuladas por seres inteligentes, quizá no sea casualidad que Águila los grave frecuentemente. Lo que sí es indiscutible es que las imágenes no son manipuladas y son únicas entre las evidencias ovnis captadas en todo el mundo. ¡Gracias!